Después de 14 años se realizan trabajos de limpieza y descolmatación del cauce del río La Leche en una extensión de 6 kilómetros con el propósito de prevenir desbordes e inundaciones ante un eventual fenómeno en niño. Precisamente el ministro de Agricultura Milton Bonges y el presidente Humberto Acuña llegaron hasta el río La Leche para dar inicio oficial de los trabajos. Como ustedes recuerdan hace 15 años que no se hacen obras de prevención ante una avenida fuerte. Hemos tenido la suerte de que este año no viene el fenómeno del niño, pero nada nos asegura que el siguiente no venga. Así que es absolutamente importante empezar a cuidar nuestros ríos porque de esa manera vamos a evitar daños. Estamos acostumbrados muchas veces en el Perú a que esperamos que vengan los desastres para poder recién atender a las víctimas. En esta oportunidad, gracias a la agilidad de sus autoridades, del gobierno regional, de los gobiernos locales donde todos están unidos, del sector privado y del gobierno nacional, nos hemos puesto de acuerdo y ya estamos empezando, como ustedes ven, la labor de descolmatamiento. Esto no solamente va a significar que el agua discurra mejor, sino que además evitar la posibilidad de que perdamos tierras de cultivos y lo que es peor, vidas humanas, en caso de que viniera una gran avenida. Si bien el proyecto demandará una inversión de 3 millones de soles, que permitirá la descolmatación de los puntos críticos en los tramos Huaca-La Cirila, Culpón Alto y Huaca de la Cruz, en los distritos de Illimo y Pacora, el ministro adelantó que el Ejecutivo destinará otros 4 millones para esta región. Estamos empezando acá, en este minuto solamente en esta zona estamos metiendo hasta un primer impulso de 6 millones de soles, luego vienen 4 millones más, la primera fase en conjunto serán 10 millones de soles para descolmatamiento. Estamos interviniendo también en otros puntos del país, pero priorizando el norte y el sur en las zonas más sencillas. ¿Se terminarán los trabajos hasta el 31 de diciembre antes de que empiece el 3 de lluvias? Sí, 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 sí. De hecho ya empieza a chispotear un poco, así por eso es la necesidad de hacerlo rápido. ¿Cuál es el financiamiento, ministro, para esta zona? Lo que le acabo de decir, ahorita la primera asignación hasta fin de año es 10 millones de soles. El titular de la agricultura también se refirió a la asignación de recursos para evitar más pérdida de tierras por efectos de la salinización ante la falta de drenajes. El tema de drenaje se ha alertado de que hay 50 mil hectáreas salinizadas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, ahí tenemos que actuar en dos partes. Por eso, otra vez, tenemos que priorizar las obras de drenaje que no se han hecho, que no se han hecho lamentablemente en muchos años. La gente cree que es solamente meterle agua al valle y luego que ésta va a salir solita y por lo tanto de ahí se generan todos los problemas que ya conocemos. Entonces, acá la estrategia es doble. En primer lugar, incentivar a que los productores usen cultivos menos intensivos en agua. No podemos seguir inundando la tierra para sembrar. No habiendo drenaje. Así es. Y en segundo lugar, tenemos que invertir también en drenaje. La obra de prevención es ejecutada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque. Precisamente, Antonio Salazar Montaño, jefe de este programa del Estado, afirmó que existen otros proyectos en otros puntos de la región que requieren presupuesto para su ejecución. También hay tres o cuatro proyectos más que están en cartera, que son dos ensañas en el sector El Pozo y el sector Puente Colgante. Ahí también hay unas inversiones de 800 mil y 300 mil respectivamente. Y con eso complementamos con el tramo de Ciudad Este, Monsefú, que también se ha programado en su ejecución con una inversión aproximada también de 8 millones de dólares. Es decir, más de 10 millones 165 mil soles son los que vamos a invertir acá en lo que se refiere las obras de deshormatación de los cauces de los ríos La Leche, Chancay y Saña. Salazar Montaño saludó así la decisión del Gobierno Nacional de invertir en obras de prevención, demostrando que ahora es una política de Estado y pretende reducir los daños que genera un fenómeno El Niño. ¡Gracias!